Aquí en el barrio porteño de Liniers. Información de último momento, una explosión terrible y trágica en Madrid. El centro de la capital española parece bombardeada. Un fuerte estallido destruyó parte de un edificio y dañó varios inmuebles vecinos. Entre ellos, un asilo de ancianos que tuvo que ser evacuado. La onda expansiva llegó a más de un kilómetro de distancia. En el lugar de la explosión funcionaba el centro parroquial de una iglesia ubicada del otro lado de la manzana. Los vecinos afirmaron que habían sentido olor a gas momentos antes del estallido. Al menos dos personas muertas, reiteramos, hasta el momento dos personas muertas, nueve dotaciones de bomberos que están trabajando a esta hora en el lugar. También hay más de diez ambulancias, continúan las evacuaciones y el estado de conmoción por lo que acaba de suceder hace algunos minutos. Esta explosión en el centro de Madrid, con un fuerte olor a gas previo. Explosión, desconcierto, fuego, gente lastimada, reiteramos, dos víctimas fatales. Y además, más de nueve dotaciones de bomberos trabajando, una decena de ambulancias auxiliando a la gente que está en el lugar. Cuando veíamos, hace un ratito esto ocurrió, veíamos la imagen que estaba recién. Parecía que era una obra en construcción, pero no. Quedó así producto del estallido. Seis plantas, seis pisos que casi desaparecieron. Uno puede ver la estructura del edificio producto de lo que fue, de lo que significó esa explosión. Se pensaba en un primer momento que iba a haber más víctimas fatales. Por ahora son dos las víctimas que confirman desde España, pero sí hay varios heridos. Y había mucha preocupación en un principio, la sigue habiendo, pero tiene que ver con dónde está ubicado este edificio que explotó, porque tiene pegado un colegio. Y hoy empezaban las clases en España. Las clases se habían pospuesto no solamente por una cuestión que tiene que ver con la pandemia y con algunas restricciones, sino porque Madrid, recuerden ustedes, tuvo una tormenta de nieve muy importante. Y ese clima adverso hizo que los chicos no volvieran al colegio. Pero hoy sí se reanudaban las clases. Y había chicos y había jóvenes en ese establecimiento. Seguramente en breve vamos a tratar de comunicarnos con alguien en Madrid para que nos cuente detalles de esto que está sucediendo. La explosión se dio cerca de las 3 y cuarto de la tarde, Horda Española. Recuerden que nosotros tenemos 4 horas de diferencia. Aquí hay 4 horas menos que allí. 11 de la mañana aproximada nuestra hora, Germán. Vos sabés que, repasando la información de último momento, vamos a dar alguna precisión más respecto de lo que contaba Germán. 3 o 4 plantas de este edificio está situado en la calle Toledo, esto es, en el distrito La Latina, muy cerquita de lo que es la puerta de Toledo y junto a la iglesia Virgen de la Paloma y al colegio La Salle de la Paloma, a este colegio que hacía referencia Germán. La residencia de ancianos también es un lugar de riesgo. Lo último, se temió en un principio, reiteramos, se temió en un principio que podía tratarse de un atentado. Esta fue la primera hipótesis y el primer terror que experimentaron en Madrid esta mañana. Después se empezó a reconstruir y aparentemente hasta el momento se habla de este posible escape de gas que habría provocado la explosión. Bueno, en un rato, si tenemos la posibilidad, nos contactaremos con alguien en España para ver cómo sigue esta situación dramática, por cierto, que ha acontecido hace ya cerca de dos horas. Detuvieron a dos acusados de haber atacado a botellazos a Matías, un chico de 20 años que tuvo que ser internado en terapia intensiva después de la golpiza. Ahora se conocieron imágenes del interior del boliche donde todo ocurrió. Recuerden que ayer nosotros mostrábamos y hablábamos con Daniel Ramos, con el papá de Matías, que nos llamó a Matías.